Esta mañana la NASA oficializó la pérdida del robot Opportunity, el cual fue enviado a Marte hace más de 15 años. De acuerdo con un informe del Centro Espacial, hace ocho meses dejaron de recibir información por parte del robot debido a una fuerte tormenta de arena en el planeta rojo, por lo que hoy se intentó por última vez contactar al inteligente artefacto sin tener respuesta alguna. Además logró trepar hasta el filo del cráter Victoria, lanzarse a su interior y finalmente consiguió salir de nuevo en 2008.